El pinche Rulas, con el Nava, desde Romita, Guanajuato 432 NCG on the track Siempre con la mente fría para salir a la calle Tienes que andar bien trucha porque pueden darte fire Nadie sabe, la cera pide que te calles Ande, pendiente de lo que se hable Siempre con la mente fría para salir a la calle Tienes que andar bien trucha porque pueden darte fire Nadie sabe, la cera pide que te calles Ande, pendiente de lo que se hable Tengo la mente fría, activa la pandilla Rolando cada fin de semana con carnales, chelas y cocaína Nada nos da para abajo, mire, traemos un relajo Unos queman la motita, rolan el gallo y sacan todo el cuajo Listos para alucinar, en la nube va a viajar Siempre volando muy alto de este viaje nadie nos podrá parar Pero tranqui, tranqui, trucha carnal Porque en la calle no falta quien va a traicionar Eso es cierto, siempre trucha ando en el gueto Bien pilas y con un porte muy discreto Pa' no llamar la atención de los vatos envidiosos Que quieren dar para abajo, de eso andan muy ansiosos Siempre con la mente fría para salir a la calle Tienes que andar bien trucha porque pueden darte fire Nadie sabe, la cera pide que te calles Ande, pendiente de lo que se hable Siempre con la mente fría para salir a la calle Tienes que andar bien trucha porque pueden darte fire Nadie sabe, la cera pide que te calles Ande, pendiente de lo que se hable Siempre bien firme, bien trucha carnal Puro para arriba yo no voy a parar, na Me gusta el cotorreo, escuchando corridos Me pongo bien pedo, armamos refuego por toda la cuadra Las penas al viento yo aviento La vida no vale nada, es muy cierto Disfruto el momento, respeto ante nada Carnal, esta vida nada más es prestada Hey, nadie va a decirme a mi que hacer Muchos quieren mirarme caer Pero no se les va a conceder Prendiendo María, quemando la piedra Disfruto el momento, quemando Y te quedas trucha por la acera No sabes que espera Hoy en día, ya no confío en nadie Ando solo, tumbado como el machi Cáigale, a mi zona, a mi compita Contorear un rato por las calles de Romita Tierra culturista, y de gente brava Paredes rayadas, sirenas cantando por las madrugadas Siempre con la mente fría para salir a la calle Tienes que andar bien trucha porque pueden darte fire Nadie sabe, la acera pide que te calles Ande, pendiente de lo que se hable Siempre con la mente fría para salir a la calle Tienes que andar bien trucha porque pueden darte fire Nadie sabe, la acera pide que te calles Ande, pendiente de lo que se hable Y a ti, ya no confío en nadie Y a ti, ya no confío en nadie Gracias por ver el video.